WorldSkills Bogotá 2014, medallas de oro para Colombia en Paredes y pisos de baldosa para Daniel Valencia Giraldo Instalaciones eléctricas Daniel Esteban Gil Pavón Tecnología de la moda Rutsu Skun Información de redes y cableado Claudia Marcela Liñán Soluciones de software Cristian Giovanni Rojas Diseño web Diego Hernández Sistema de redes y té Dairon Alexis Oliveros Medallas de plata para Colombia en WorldSkills Bogotá 2014 En mampostería Cristian David Hernández Sistema de yesos y drywall Gustavo Adolfo Cano Refrigeración y aire acondicionado Daniel Ibáñez Polimecánica automotriz Oscar Felipe Chávez Mecatrónica Daniel Alzate y Miguel Gómez Torno CNC Hernandario Ruiz Fresa CNC Miguel Ángel Martínez Control Industrial Jonathan de Jesús Reyes Robótica móvil Jonathan Binazco y David Henao Soldadura Edwin Giovanni Martínez Electrónica Jason Vargas Diseño de ingeniería mecánica CAD Rafael Snyder David Cocina Lazy Atuesta Servicio de restaurante Andy Saudit Anaya Cuidado y salud Ingrid Lorena Palacios Diseño gráfico Reynold Enrique Guzmán Desarrollo de aplicaciones móviles Carlos Manuel Núñez Jason Solarte Rojas Día Atuesta 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 Día Atuesta